Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Seleuco, está bastante... Con Seleuco, perdón, con... eh... Ptolomeo? Es Ptolomeo, ¿verdad? Este señor? Ptolomeo primero Soter, efectivamente Eh... estamos partiendo la cara a Seleuco Esta guerra va un poco para largo En la medida de lo posible Es una putada haber perdido esto Porque yo que sé, era territorio free y esas cosas Pero bueno, vamos a seguir con nuestras conquistas, ¿no? O sea, esto es... estamos aquí un poquito freestyle Y la idea es seguir un poquito freestyle, vamos Eh... aquí llegamos a la frontera en breves Y bueno, vamos a seguir ocupando Con cuidado porque como nos plantean alguna batalla que nos perjudique Es una liada grande Tengo por aquí algún ejército liderado por mí Eh... sí Este de aquí Vale, quiero que asedie esta ciudad Y tú... ¿Esto lo puedo dividir? No, porque son mercs Ok Pierdo dinero No demasiado Y aquí Nos van a partir Y aquí también Sí, porque iban a reforzar Vale, entonces por aquí nos vamos a tener que retirar O mandar a alguien a ayudar A ver si llegan Pero va a estar complicado Bueno, igual llega alguno No creo que llegue nadie Vale ¿Hay alguna fortaleza? Aquí hay una Pues vamos para allá, supongo, ¿no? O sea, aquí hemos perdido Como era de esperar Y aquí molaría mucho llegar Nos han derrotado F ¿Aquí por qué no se mueve directamente? ¿Hay una fortaleza? Aquí Ok Bueno, vamos a juntar estas tropas Claramente ahí había una fortaleza A ver si terminan estos también A ver, todo el mundo se está moviendo Estos han terminado Vamos para el norte a ayudar también Y aquí nos van a enfrentar Nos van a plantar, cara Vale, ganaremos con estas tropas que tenemos aquí Esa es mi pregunta ¿Estos dónde se retiran? Un poco lejos, quizá Buah, ya ves Un poquito lejos Vale Esto está asediado Vale, tenemos ya aquí un puerto en breves Vale, vale, vale Vamos a pillar Durum Vamos ahí primero Cosecha abundante Prefiero la estabilidad Aunque sea una absoluta basura, supongo No No va a marcar mucho la diferencia Pero oye Esto lo ganaríamos Deberíamos ¿Por qué? Somos mejor comandante Somos más fuertes Y tenemos más cantidad de tropas En principio esas son las razones que nos dan Esta es mi legión, tío Ahí están Wow, este asedio no termina en la vida Vale, este está libre Vamos para Durum Esto está asediado también Vale, esto aquí ahora Y esto le dice que lo perderíamos ¿Really? Y ahora que esto estaría igualado Ok Así dame eso Estos podrían regenerarse Sé que no va a pasar nunca Pero sí Qué putada, tío Ojalá poder bajarlas Espero ganar esa batalla, tío ¿A qué decisiones podemos tomar? La ley de solo Y no la voy a poner La ley de solo ¿Qué pasa, solo? Vale Ampe Vale, quiero traer aquí mis barcos O al menos una parte, tío ¿Pueden llegar? Sí Vaya viajecitos se van a pegar, eh Fijaros Fijaros que viajecitos se van a pegar A ver si no llegan demasiado heridos Vale Estoy viendo si hay alguien perdiendo el tiempo Este llega Esto ganamos, ¿no? Sí De lujo Vale, de lujo Mandaremos a estos mercenarios a hacer este asalto Sí, es lo que vamos a hacer Vale, estos 500 han terminado de recuperarse No cae ese asedio nunca, tío Es surrealista Vale Tú aquí Y tú aquí, supongo Y con esto vamos a ir tirando para el sur Necesito los barcos porque hay que asediar esta isla Única y exclusivamente por eso Bueno, y esta de aquí también Si no me equivoco Sí Vamos a mandarlo a esta fortaleza Total, como tardan 800 años en caer ¿Sabéis? Como tardan 800 años en caer Los asedios, tío Pues mira, así lo vamos haciendo Ya ha caído Seleukia Megale Let's fucking go Ah, tiene otro ejército aquí Igual se han retirado Vale, pues Vamos a ayudar al norte Es que el norte nos va a parar un poco los pies Ese asedio Así que vamos para aquí de momento Que vayan tirando Y ya los moveremos Vale, este ha terminado también Este también Bueno, sigamos esta frontera Ya tiramos todo para arriba Que sería quizá lo más Sencillo Vale, esto está casi ocupado Mercenarios Mercenarios Tengo por aquí Vamos a mandarlos al confín, tío Y ya lo vamos pillando todo De atrás Adelante Bueno, ya es que estamos conquistando un poco a lo bestia, ¿no? En esta campaña El objetivo era pillar Islitas, tío Y aquí estamos Como lo veis Creo que está Cuanto menos Gracioso, ¿sabes? Ni yo ni a Aquí hay fortaleza Ahora que esperará que caiga Y estos están aquí muertos Del asco Que se me han olvidado Estos vamos a mandarlos para el norte también ¿Puedo llegar hasta este fuerte? Buah, se te dan una vuelta Que alucinas, ¿no? Nada Pues no nos compensa eso Que se vengan aquí a ayudar El asedio también Veis, aquí no podemos entrar Entonces podría ser que se quedasen ahí Los elucidas sin morir Vale Digo, más o menos Vamos mandando a todas las provincias Lo bueno es que los mercenarios Creo que sí que se regeneran Y luego nuestra Eh... Legión también, ¿no? Entonces Ni tan mal Esto está Mira, aquí hemos Llegamos a la frontera Hay que tener cuidado Porque Por si nos atacan con En algún sitio Vamos a asediar esto Que es ciudad Probablemente no sea nuestra cultura Fuera de alcance naval No, si ya Espero que no mueran, tío A ver, si pillásemos algún puerto más cerca Este de aquí está más cerca, de hecho Lo intentamos meter A ver si no les jode demasiado el desgaste Vale No sé si poner alguno en plan Operaciones independientes Sabéis Igual es lo suyo Si ponemos algún gobernador nuevo Sacamos más levas Que también está muy bien De hecho nos ha salido un montón De hecho si no es por eso Probablemente seríamos mucho peor A ver, puedo seleccionar Al que quiero Ah, que hay aquí mercenarios Vale, me está rayando De hecho hay bastantes mercenarios aquí Vaya blobeada nos estamos pegando Chavales Estos van bajando Ojo aquí dos mil hombres Hay que ir a por ellos ¿Eso es fortaleza? Sí Hay que asediar eso A estos les ganaríamos Teóricamente sí Así que vamos a aguantarlo Vale, hemos terminado Este asedio ¿No? ¿Dónde hay más ciudades? Persepolis Vale, todo esto se está moviendo Sobre todo eso Hay que ir vigilando Que nadie esté perdiendo el tiempo La lasaña La lasaña Un poco de expansión agresiva Como podéis comprobar En nuestras carnes Vale, hemos vencido aquí de lujo No sé a dónde coño se van a retirar No sé a dónde pollas se van a retirar Aumento de la popularidad del gobernante Podríamos los puntos de investigación realmente Pero qué sé yo Ahí no lo estamos bien también Así que Nos da un poquito igual Voy a poner a estos en operaciones independientes Yo creo Por olvidarnos un poquito de esta zona Y estos no deberían recuperarse Al ser la La legión, tío Creo que sí Así nos tendremos un poquito más En esta zona En el norte tiene que caer Un asedio Aquí tiene que caer Este asedio también Así ya vivos los barcos Eso sería muy bueno Lo malo es que Muchos asedios individuales Pues yo no me entero De que han terminado Por ejemplo este de aquí Mira aquí tenemos un nuevo gobernador Y vamos a levantar aquí las levas 3.500 levas ¿Por qué? Macedonios entiendo O Babilonios o no sé Igual tendríamos que integrar alguna cultura De hecho podríamos haber integrado a los medos No sé si tenemos medos ya Sí, tenemos medos creo ¿Puedo integrar a los medos? Que los medos son bastante buenos Mira Babilonios Pero yo quiero los medos Macedonios Boaíricos Esos son los nuestros Debería haber pocos de momento Media Vale, vamos a darle derechos Es de esas culturas Que hay que tener integradas En este juego chicos Son muy potentes Los medos Vale Es que ya no sé muy bien Donde meter a la gente Si podemos ir avanzando Avanzamos Nos derrotan en pirra 3.000 hombres Hacemos un asalto aquí Por acelerar la cosa 16.000 hombres Son mercenarios estos dos Conquista de Persepolis ¿Qué son? Pasar Gadi Ni puta idea Acabamos de reventar bastante fuerte Persepolis Y hemos ganado este asidio perfecto Que era el objetivo Vale Pues Os vamos a poner Independientes De momento Vale A ver que no haya nadie Quitó aquí Estabilidad por favor Gracias Este asidio no ha caído Claro Los barcos ¿Qué? ¿Llegan? ¿No llegan? ¿Dónde estarán tío? Estos Lo deben estar pasando de mal Tío A ver si nos podemos meter Un puerto más cercano Aquí por ejemplo Esto no Lo estoy ocupando Así que lo estoy ocupando Vale Pues Pues Aquí con una unidad Vamos bien Vamos a intentar llegar A esta frontera Antes de tirar Para arriba El gobernador Adopta Manerismos Nacionales Ah Los medios Están bien Tío Quiero decir Nos los vamos a quedar Van a ser parte integral Del país A ver si acaba este asidio También Ya a ver Estos payasos Que no estén perdiendo El tiempo Bueno Van a seguir dando Cositas Y estos también O sea que bien Es lo que queremos Hay una fortaleza Por ahí Más cerca También Vale Me gustaría ir subiendo Para el norte Con algunos Narecha Este asidio va Bien Y estos están Quietos Vale Toda esta zona La podemos terminar De ocupar Yo creo Sin demasiado Problema Que acabe este asidio Y lo mandamos Aquí abajo Oh Ha caído al 7% Ojalá Si siempre Tío Ojalá Si siempre Tío Bueno Estos están Moviendo Aquí tenemos Gente quieta No Aquí no puedo Si Si puedo llegar Vaya Fortaleza Más inútil Entonces No Y pasar Gadi Perfecto Pues con estos Vamos tirando Para el norte Ojo aquí 3200 hombres Y otros 3000 Vale Pues cuidado Con esos Vale Vamos a automatizar Estos La fe de maneto 6 Estabilidad Me gusta Tío Estabilidad Hay que ratearla Toda la que podamos Y más No Coño No te quería Seleccionar A ti Vale Aquí hay una batalla Que creo que vamos A perder Vamos a pillar A estos Y vendremos Aquí a ayudar Mierda Nos han derrotado Vale Joder Tienen flota Tienen flota Los perros Tío Sube la rabia Estos 1400 Pueden ser Unos cabronazos Vale Y estos Os vamos a mandar Arriba También a ayudar A ver Vamos a por ellos Es fatia defensiva Debería ser buena Para nosotros Ponemos un Agratima Kerkes Y le damos Carta blanca Por supuesto Eso es Inherente Al puesto A ver Si se quedasen Sin puertos Si se quedasen Sin puertos Pero esto es una putada También es que Estábamos Sin Sin ningún tipo De flota Ni nada Vale Les pillamos ¿No? Espero ir bien De moral Vale Estos Vamos a volverlos Vale Estos En independientes Estos Estos que sigan Tirando Para el norte Y estos Van allí No sé No sé No sé No sé Quedaros ahí Tengo alguien Quieto No, no Vale Es lo que me preocupa Vale Estos están llegando A sus puestos A sus puestos Vente aquí Vale Espero ganar esta batalla Por Dios Refuerzo Refuerzo Acaban de reforzar Mis aliados Y aquí se han retirado Vale Muy bien De lujo Vale Hay otro fuerte aquí Que sería importante Ir bajándolo Así que vamos a mandar A estos mercenarios Por allá Y una decisión A optar el panteón Que me dista Pero tampoco Lo voy a hacer Será porque hemos colocado A algún sacerdote egipcio O alguna cosa así Conociéndolo A ver si interceptamos Este ejército Independientes Independientes Vale O sea Si queremos ir moviendo A alguien individualmente Ya lo hacemos ¿Sabes? Luego frustrado Hasta luego 20 de salud Chaval La legión Que locura Tío No tienen un solo hombre Vale Por aquí se puede atravesar Claro A ver si le pillamos Sí Nice Vale Vale Pues aquí poco a poco Tío O sea Vale Toda esta zona La tenemos ocupada La putada Es no poder pillar esto Aquí tienen tropas Y tenemos que asedir Esta isla Con nuestra flota A ver como coño Hacemos eso Eso va a ser complicado Vale Estos 6.000 Hay algún fuerte Que nos quede por ahí Queda uno Aquí abajo Y este Me debería importar Sí Me importa Ese puto fuerte Esto es fuerte Pues Vamos a mandarlos Para allí Y que vayan Haciendo su trabajo Aquí arriba Deberíamos estar Más o menos Viendo tropas No les hemos pillado Ah van a reforzar Aquí Creo Mandamos tropas Para allí Bueno Esto está ganado Tío O sea Partia me da igual Porque no le puedo dar Paz separada O sea Es vasallo Efectivamente Es tributario No le podemos dar Paz de ningún tipo Lo cual es una putada ¿No? Porque Tenemos que ocupar Hasta la última provincia De los selúcidas Hasta la última provincia Entonces Es muy probable Que nos Toquen los huevos Todavía Vencemos ahí Y aquí hay batalla Porque efectivamente Estos se van a pegar Con nosotros Deberían quedarse Muy débiles Tío Pero aún así Vamos a reforzar Vale Vale Voy a hacer flota Aquí Porque igual Es lo que tenemos Que hacer Ganamos dinero Por cierto Mira Vamos haciendo flotilla Por aquí Si se hace bien Igual nos Nos salva un poco Vale Todos estos Están ocupando Ya digo Quiero pillar Toda la costa Con estos De momento Y ojo Que pillamos Aquí otro gobierno Otros Dos mil hombres Muy ricos Ojo Mirad Vencimos Aquí Nice Y aquí le vamos a Wipear a este ejército O debería pasarlo Algo feo Ahora veremos Tengo algún ejército Retirado Ojo Aquí 800 Hombres Se han recuperado Un poquito Las levas Por lo que sea Se han recuperado Vale No aniquilamos Porque parece ser Que no se puede Vale Este es el ejército Que está más o menos Bien Es que ¿Qué hago? Vengo a ocupar Esta fortaleza No quiero asediar Nada de partida O sea Realmente No lo necesitamos Con Comernos Todo lo que tiene El Solucida Ya está bien ¿Sabes? Pero Aquí vamos a intentar Bloquear un poco Sí Vamos a bloquear A estos Y estos Que sean Independientes Está bien Así conseguimos Aplastar este ejército Que se retiran lejos Que es que no me da Confianza dejar Algunas tropas Por aquí Porque nos las pueden Quitar Entonces eso Obviamente Podríamos traer También al Resto de Flota de Egipto Pero Uy Vale Pues Ahora vengo Sí Sí Hola Buenas Muchas gracias Un paquetillo Un paquetillo De Amazon Chicos Perdón Es que Si corto el vídeo Se lió Vale Es una cosa chuli Que vais a notar En los próximos vídeos ¿Vale? Vale Aquí vamos Vamos a Más Ah no eran medios Tío Matado medios Mierda Vale Vale Se va haciendo Flota Aquí ganamos Perfecto Y les hemos aniquilado Creo O sea El tema es que Ahí tiene unos Cuatro mil hombres Son bastantes Son muchos Vale Hay que esperar Que terminen Los asedios del norte Vamos a seguir Tomando esta línea Del sur Quedan unas pocas Provincias Dos mil hombres Acaban de alzar aquí Vamos a por ellos No me la quiero jugar Nada O sea No podemos dejarle Tropas Pérdidas por allí Vale Un nuevo gobernante En Frigia Vamos a poner a estos Ay Macedonia Es que no hemos Guipeado ni a Macedonia Ni a Ni a Frigia Tío Bueno Frigia A ver Para lo que quede Frigia También os digo Que nos da igual Pero Ya digo Este asedio es un poco Inútil Quizá Quizá no deberíamos Hacerlo Están yendo a perseguirle ¿No? Creo Vale Vale Con esto iremos Yendo hacia el norte Hasta ocupar la Bueno Es que hay una Fortaleza aquí ¿Qué coño? Vale Pues Hostia Vale Este asedio está ganado O sea O sea Digo Ocupamos toda esta línea Del sur Y venimos a por este asedio Que los asedios Prefiero meter mercenarios Pillamos este asedio Sí, sí, sí Bueno Es que idealmente Claro Podríamos haber ido Con este mercenario Que era lo que queríamos hacer Vale Efectivamente Me están ahí recuperando Territorio Que es lo que quería evitar A toda costa Así que vamos a ver Si les pillamos Con suerte Les pillaremos Vale, vale Les pillamos Perfecto A ver si nos podemos olvidar Un poco de esos No tengo gente quieta En principio En ningún lado Y Nuevo Gobierno En partida Dos mil hombres Que se unen A nuestras filas A servir ¿Tracia existe? Uy Tracia podríamos invadirla También de hecho Creamos tropas aquí Invadimos Tracia Aunque no nos vendría Mal Una pequeña época De paz ¿No? Vale En estos dos mil hombres Podrían asediar Esta islita Bueno De hecho Con unos pocos barcos Ya lo haríamos ¿No? En realidad Ahora si no nos cazan Vamos a por esa provincia Voy un poco pendiente De la flota Estoy ahora Realmente No tendrían que tener No tienen costa ya ¿No? O sea que habrá sido De su flota Eso Me pica la curiosidad Bastante No quiero combatir O sea No quiero que me peten Los barcos Estos 6300 hombres Pues los vamos a mandar Al siguiente fuerte Que haya por ahí Y nos van a quedar Estos dos Los mandamos allí A tomar por el culo Si se encuentran Con algún ejército Deberían poder Con ellos Vale Veníos aquí ¿What? Que no ha habido combate Vale Pues vamos a embarcar Esta leva Y asediar esto Vale Ojo Cuidado Aquí ¿Le pillamos? Vale Esos son ignorables Aquí nos ha faltado Una provincia Vale Ya estamos yendo A pillarla Con un poquito De estabilidad Notbath Podemos darle Es caro ¿Eh? El costo es el doble Hasta el 67 Pues casi vamos a esperar ¿No? No tenemos ninguna prisa Por Vale Lo que sí que quiero Es aplastar A estos tíos Y estos ¿A dónde coño Se retirarán? Hay que estar atentos ¿Eh? Vale Esos ya van ¿A dónde Pues ya se retiran Estos tío Parece que van Para esta zona Igual Esta fortaleza Esos son mercenarios Es que a veces Me la lían Buah Aquí no hacemos Nada entonces Vale Pues mejor tío No hacemos Ninguna serie De partia Si total Para lo que lo queríamos La puta es eso Que me recuperen Alguna provincia O sea que Quiero dejar Como tropas Aquí defendiendo Un poco esta frontera Mientras vamos avanzando Por aquí Dos mil hombres No sé Que intentar Pillarles O algo Es que a lo que llegas Se tarda tanto en moverse Que a lo que llegan Tus tropas Ya se han levantado Ya te han quitado Las provincias Es un poco Un poco bestia Vale Esta flota Se tendría que acabar Hundiendo No O sea no tiene Ningún puerto En el que meterse Casi vuelco Un vaso de agua Por cierto Ahora voy a beber Un poquito de agua Ya que estamos A ver si pillamos A estos Mientras Cosa que no tiene pinta De que vaya a suceder Pillarles A ver Alguna provincia Tenemos que pillarles Coño A esta no nos vamos A poder mover A ver si es en esta Pero no tiene pinta A ver Podríamos haber movido A los mercenarios Bueno Ojo 8 de abril Igual les pillamos Si les pillamos Ahí está genial Vale Estos siguen avanzando Hasta esa fortaleza Y nos va a quedar Esta todavía en el norte Vale Estamos ya asediando Por aquí La verdad que me da Un poco igual Asediar esta zona Lo que tengo claro Es que no quiero Que se me molaran Vale Hemos ganado Ahí perfectísimo Una gran No se que Oficial de la cultura Integrada A ver si hemos Integrado a los medos Porque Estamos pillando medos Por un tubo De hecho Fijaros Eh Donde están Derecho cívico Los medos Antes eran como 30 hombres Y ahora ya son 450 Es que es de esas Que hay que Que hay que pillar Porque son Super importantes Vale Vamos a ir mandando Este aquí al norte También ¿No? No Realmente No debería ¿No? Vamos poco a poco Vamos poco a poco Si acaso Muchos mercenarios Igual tiene algún mercenario Nuestro enemigo No Vale Pues ahí estamos Asiando party Al final O sea Ya digo Que me da Un poco Igual O sea Lo importante Es eso Aniquilar a los Elucidas Que desaparezcan Del mapa Claro Este va What Nada Nada Vamos a Hay que asediar A los Elucidas Es el objetivo Prioritarísimo A ver Estos los podríamos Utilizar también En realidad Que vayan Viniendo Al guaran A ver Supongo Que si la Ya se cansa De asediar Party y tal Empezar a asediar Por esta zona Lo que pasa Que es Es como entrar A Bactria ¿No? Que ¿Para qué? Vale Solo quedan Estos dos asedios Y solo quedan Estas provincias En principio Lástima Eso lo de Arakosia Me flipa El nombre Arakosia Creo que lo he dicho En numerosas ocasiones Pero es que me parece Un pedazo De nombre Arakosia Me flipa La banda sonora De este juego Entiendo que haya gente Que le moleste O no le guste mucho Pero A mi Me pone burro Es que me recuerda Un montón A las pelis Romanas Y al rollo Es que no se me mola Tanto este juego Trax fanboy Me gustan los juegos De los que subo Vídeos cada día Que Que hijo de puta A ver si puedo hacer algo De hecho Este lo podríamos mandar Directamente aquí ¿No? O sea que Que se pegue el viaje De su vida Y este No sé Ahora veremos Que hacemos Están siendo Los eventos de Kios No sé si eso es Muy buena señal Vale Vamos a intentar cubrir Un poco la frontera No sea que los maurias Le ataquen Quiero decir Viéndole débil Como está Débil Vale Alexandria Poutasia ¿Qué es esto de aquí? Vamos Moviéndonos poco a poco O sea Podríamos llegar A esta frontera ¿No? De hecho Incluso antes Esta es incluso Más importante Realmente Realmente esta es más importante Porque los maurias Si entran por algún sitio Sería por ahí ¿No? Pero bueno Realmente no creo Que ataquen ya A estas alturas Ya con lo joído Que está El ser lucida Pues Pero bueno Todo puede ser En la vida En la viña del señor ¿No? En la viña del señor En la vida En la En la lo que sea Del señor Y este es que realmente Bueno Que hagan lo que sea Tío Vayan asediando por ahí Creo que igual Podríamos haber acelerado Un poco esta zona Pero bueno Ni tan mal Si tampoco es tan prioritario Esto Pero bueno Al menos así Nos quitamos Así las provincias Más Fronterizas Que también está bien Joder Eh Da vértigo Al principio del capítulo Pero bueno Poco a poco Paciencia Paciencia Lo hemos acabado Pillando Lástima Frigia Tío Es que Que más se quedó El mapa Es un poco Así lo único Gordo Que me da rabia Pero bueno Si quisiéramos Pillar las islas De El océano Índico El mar Eritreum El Eritreo ¿Sería Eritreo? Sí, sería el Eritreo ¿No? Sería un poco Piares Sri Lanka Y Sokotra Supongo O sea Tampoco sería La gran locura ¿No? Si tenemos que hacerlo No sería El fin del mundo Esto aún así Lo pondremos Ojo Aquí 1300 hombres A ver dónde van Pasando hambre Probablemente A quitarme Cualquier mierda Menos mal Que se puede automatizar Tropas En este juego Porque Es que Imaginaros esto Vale Me van a quitar Ahí territorio Ahora mandamos Tropas Para el norte O sea Imaginaros esto Sin poder automatizar Tropas O sea Yo me pego un poco Un tiro Sinceramente ¿No? Con la cosa Es que hay que estar Pendiente y tal Vale Si cae este asidio Supongo que se acelerarán Un poquito las cosas ¿Cuántas provincias Le quedarán Tío? Unas 50 O algo así 50 Nada me he calentado No sé Unas 40 quizá ¿No? Que tampoco es tan distinto De 50 No voy a quedar No voy a quedar 21 De Tracia Que dime que son Mercenarios Hóstiles No Son Tropas Le hemos tocado Los cojones Al 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 Bactrio Ya van a Contraatacar ¿Qué coño Hemos asidiado? Hemos matado Unos partos No sé La prioridad Ahora claramente Es esto Tío En plan Hay que acabar Con ellos Me gustaría No tener que Pegarme Con ese Mega stack Y estos Cabrones Que nos La están Liando Desde luego Vamos a intentar Tomar toda esta Zona Y en cuanto Weepemos A los A los Elúcidas Debería Terminarse la Guerra Proviamente Aquí nos van A joder Y aquí Tienen otros 2000 hombres Sois muy Pesaditos Aquí no me ha dejado A nadie Al final ¿No? Estos De aquí ¿Estos Se embarcan? No Vale Aquí empezamos El último Mega Sedio Ya digo A la parte De partida Me da un poco Igual Quiero decir Si les tienen Entretenidos Y tal Al menos Pues mira Que probablemente Si juntamos Aquí todo lo que Tenemos Les ganamos ¿No? O sea Cuántas tropas Podríamos tener Aquí Unos 29k Pues mira Igual si lo juntamos Le ganamos Pero bueno Que yo que sé Ah le queda poco Tío Malo será ¿No? Que nos Que nos Que nos Le empiecen A liar Ahora Aquí También Tienen Bastantes Tropas Así Lo tonto 400 Esa serie Es lo importante Ahora Que tiene Que caer Vamos a ir Moviendo Estas tropas Al norte Por si Hay que Echar Un cable Si Efectivamente Aquí Es que Nos Están Atacando Con Todo Si Nos Juntamos Vamos a Juntar Estos Ejercitos Y Plantarle Cara Al menos ¿No? A ver Si nos Lo podemos Quitar De Medio Mierda No Hay Batalla En Principio Se Mueven Hay Batalla Aquí A ver Quien Empieza Para poder Poner Una Táctica Buena Táctica Espartas Deberíamos Ganar Tío Solo Por Tropas Están Con Choque Están Con Choque Esto Es Bueno Contra Choque No Creo Que sea Ideal Pero Bueno Aquí Les Ganamos Creo Y Aquí Están Dando Por El Culo Supongo Sin Más Estos Están Recuperando Mira Aquí Ya Juntamos Unas 2000 Tropas Poco A poco Esas Levas Muy Bien Estos Que hagan Lo que Buenamente Les pete Pues No Está Claro Que Ganemos Esto Vamos A ayudar Ya que Estamos Con La Táctica Esta De Del Cuello De Botella Deberíamos Poder Echar Un Cable Se Ha Retirado No Es Otra Batalla Si Si esto Lo ganamos Al final De Últimas En plan Por El Cuello De Botella Vead Ratada De Táctica Ahí Esta Hemos Vencido Vale Pues Todos Os vais A Poner Indie Vale Pues Le queda Poco Al Selucida Tío Le queda Muy Poco Tío Vamos Allá Por Spall Por Frigia Un poquito Expansión Agresiva Tenemos ¿No? Un poquito Un poquito Tío Se puede Pasar De 100 Lo descubrimos En el capítulo De hoy No lo sé Si podemos Llegar A 100 Estamos Ahí Ahí Se puede Pasar De 100 De Expansión Agresiva Nos Comemos A los Selucidas De una Guerra Para Descubrirlo A ver Que pasa Después De Todo Esto También Os Digo Verás Porque Porque Por Por Ejemplo La Misión Era Como Ir Poniendo Cosas Defensivas Y tal Antes De Pegarnos Y como Hemos ido A pegarnos Del tirón Pues No sé en qué Deba Quedar la Cosa Sinceramente Pero Tengo Como Tengo Toda La Curiosidad Hay que Le queda Poquito No me Creo Que Vayamos A Terminar Los Todos Venimos Aquí Vamos A plantarle Cara A este Ejército De Mierda Están Hambrientos Y pasándolo Mal Vale Pues Si no nos La lían Demasiado Estos Deberíamos Estar Bien Tengo Aquí Una Flota Por Algún motivo Se hará Vuelto Desleal Y Se hará Y me Alabran O sea Se estará Muriendo No No nos Rayamos Nada Aquí Está La capital Ahora Este Se ha Volto Desleal También O Que Vaya Por Dios Vaya Por Dios Venga Vosotros Ahí Ahí Ganamos Últimos Últimos Momentos De Selucidas Vale Ahí Estabas Bien No se No se Probablemente Micro Gestión Y tal Hoy Hemos acabado Más Ya la Verdad Pero Tampoco Está Mal No No Que Se A ver Si huyen Y nos dejan asediar Esto Ya está Si es que Con Con acabar Los asedios Que tenemos Entre manos It's over Nos va a faltar Esta batalla Que no está Como muy Clara De hecho Aparentemente Perdemos La mega batalla Por el Final De los Selucidas Necesito De más Tropas Estaba Que estos Se han vuelto Desleales Bueno Sobornaremos Al personal Y lo que Haga Falta Ah pues Ya está Cae esto Y cae esto Y se acabó Uff Al menos A este Lo hemos Wepeado Yo que sé Surgiendo De la oscuridad La elite Del país Persa Bueno Año Año 466 Chicos Que os parece Que os parece No hemos llegado Al 100 De De agresión Expansiva Tío De expansión Agresiva No hemos llegado Pero bueno Joder Que locura Tío Hemos hecho Un mega País Realmente Esto tiene Nada que ver Con el logro Pero es que No sé Me apetecía Muchísimo Invadir A Frigia A los Selucidas Lástima Frigia Tío Lástima Frigia Muy fuerte Ya vemos Que hacemos En el siguiente Pero me gustaría Mucho Atacar Macedonia Lo que pasa Que Macedonia No sé Tampoco Muy bien Que queda De ellos Y esto O sea Todo esto Es Macedonia O sea Me gustaría Mucho Atacar Macedonia Y después Atracio Pero bueno Lo vamos viendo Porque hay que subir La estabilidad Para un capítulo Igual un poquito Más tranquilo Nada más Nos vemos por aquí Chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos El próximo Chao Chao